Muy bien, estamos viendo nuestro video positiva del día de hoy, viernes. Nosotros ya arrancamos también con información que nos dicen las portadas del día de hoy. Veamos, colocamos la primera portada y es el heraldo, la verdad, en sus manos la información. Y como titular principal nos dicen esta mañana, en Lujos vivían policías acusados de narcos. En allanamiento aseguran viviendas y negocios de los seis oficiales señalados como narcos por Estados Unidos. Y viernes al oficial Alexis Romero y al comisionado José Francisco Murillo López. Esto nos dice como titular. También nos dice el heraldo, el día de hoy la crisis se agudiza en la Universidad Autónoma de Honduras. Los dirigentes volvieron a tomas de edificio. Las autoridades están a la espera y ya suman hasta el día de hoy 156 millones en pérdidas. Escuchen bien para todos los estudiantes de la UNAP. También nos dice, gobierno empuja para desaparecer al INA. Escuchen muy bien. En el mundo, al menos 80 muertos en otro atentado en Francia. Lamentable noticia. Esto nos dice el heraldo. Colocamos otro diario importante para darle la información que nos dice la prensa, el diario de Honduras. Como titular principal, horrendo ataque en Francia. Ya son 78 muertos los que cuentan hasta el día de hoy. Nos dice también, hay otros titulares en la prensa para darle lectura. Nos dice, incautan mansiones a 10 policías ligados al narcotráfico en operación ejecutada. Esto en la zona norte del país, en San Pedro Sula, y también en la capital, aquí en Tegucigalpa. Les aseguran 32 bienes inmuebles, 15 vehículos y 9 sociedades anónimas. Escuchen bien. También hayan muerta a la colegiala del INTAE y otra lleva nueve días sin aparecer. Esto nos dice la prensa. Veamos otra portada para darle la información. En esta mañana del viernes, noticia de Operación Ariete. Lujosas casas aseguran a cartel de los soles. Como habíamos dicho anteriormente, 32 bienes inmuebles, 15 vehículos y 9 sociedades mercantiles. Mata a su mamá. Escuchen bien esta noticia. Mata a su mamá porque le corrió a la mujer. Increíble noticia lo que estamos pasando entre familias. ¿A dónde queda el amor y los valores, verdad? Nos dice también extinguir versus desautorizar. Esto fue por el diálogo de la Universidad Autónoma de Honduras. Nos dice también el carnicero. Y tres más caen por cementerio clandestino. Esto nos dicen los titulares de las portadas que circulan en el territorio nacional. Nos vamos a una pausa, pero ya estamos listos también con nuestra agenda de noticias. Ya regresamos con más en Acción BTV, Nuestra Gente. En breve regresamos con más en Acción BTV, Nuestra Gente. El clima en Acción BTV, Nuestra Gente. Gracias por seguir con nosotros. Estamos listos para dar las condiciones climatológicas para este día. Vea cómo amanecieron las ciudades importantes de Honduras. Iniciamos con la ciudad capital de nuestro país. A esta hora de la mañana, Tegucigalpa. Muy fresco, con 18 grados centígrados. Mayormente nulados los cielos. En horas de la tarde, las temperaturas subirán a los 31 grados centígrados. Pero en horas de la noche bajará a los 18 grados centígrados. Así estará la ciudad capital para este día viernes. Nos trasladamos así para la zona norte de Honduras. En este momento se está a 27 grados centígrados. Mayormente nublados los cielos. Las temperaturas en horas de la tarde subirán a los 35 grados centígrados. Pero se sentirá como mínimo a los 22 grados centígrados en horas de la noche. Seguimos con más y vemos cómo está en este momento la zona occidental. Copán, 23 grados centígrados. Mayormente nublados los cielos. Las temperaturas máximas 32 grados centígrados. Y la mínima de los 20 grados centígrados. Seguimos con más información climatológica para que ustedes estén bien informados y sepan cómo tendrán que vestir este día. Juticalpa está a los 23 grados centígrados. Estamos parcialmente nublados los cielos. Las temperaturas máximas 31 grados centígrados y la mínima de los 21 grados centígrados. Seguimos con más información climatológica y culminamos con la zona central de nuestro país. En estos momentos con Mayagua está a los 20 grados centígrados. Parcialmente nublados los cielos. Las temperaturas elevarán a los 32 grados centígrados en horas de la tarde. Pero bajará en horas de la noche a los 20 grados centígrados. Más adelante les damos más información climática de las otras ciudades que quedaron pendientes. Nosotros seguimos con más noticias. El clima. En Acción BTV. Nuestra gente. Y bien, nuestros queridos televidentes del clima, pasamos en este momento a los titulares. A continuación le presentamos los titulares de Acción BTV, Nuestra gente. Vehículos incendian en pleno parqueo de un centro comercial en Tegucigalpa. Más de 500 jóvenes han perdido la vida de manera violenta en los primeros seis meses del año 2016, asegura el director de Casa Alianza. El diálogo ha sido un fracaso porque estudiantes y autoridades de la UNA no llegan a ningún acuerdo. Unos 500 millones de lempiras tendrán que tener listo la ENE para poder pagar las prestaciones a 900 empleados del estatal. En temas de salud inician evaluaciones para brigada de cirugía menor en Tegucigalpa. Y en los deportes, la selección sub-20 de Honduras logra el empate y complica a Panamá. Esto y mucho más lo verá a continuación en Acción BTV, Nuestra gente. Iniciamos con la información. Un joven identificado como Apolón Israel Castellano de 30 años de edad apareció muerto en su propia casa de habitación ubicada en la colonia Altos de la Loita, en Tegucigalpa. Colgado de una viga de su propia casa de habitación quedó el cuerpo sin vida de un joven identificado como Apolón Israel Castellano de 30 años de edad, originario y residente en la colonia Altos de la Lomita, en esta ciudad capital. Con llantos y dolor por la pérdida de su ser querido, familiares lamentaron la fatal decisión. Estuvo conmigo. ¿Qué le dijo él? No, que ella no lo quería. ¿Usted le dijo que sí? Yo le dije que ella te quiere Israel, le dije yo, pero él se vino. Autoridades de la Policía Nacional, así como agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y Personal de Medicina Forense, realizaron el respectivo levantamiento del cadáver para luego proceder con la autopsia y posterior entrega del cuerpo a sus familiares. En otras noticias, la lucha contra el narcotráfico realizó operativos en horas de la madrugada en la calle Real de Comayagüela. En la calle Real de Comayagüela. La lucha contra el narcotráfico se llevó a cabo un operativo con el objetivo de búsqueda de droga en los diferentes puntos nocturnos, donde la afluencia de personas son en gran cantidad. Quiero recalcar que estos operativos son de gran beneficio a la ciudadanía, a este tipo de empresas, porque se sienten satisfechos en vista de que las informaciones que recibimos procesan, se investigan y arrojan. Algunas de las investigaciones son operadas por pandillas, por diferentes pandillas que existen en nuestro territorio nacional. Es así que los dueños, lejos de obstaculizarnos, son anuentes generalmente a que se hagan este tipo de operaciones. Estos operativos serán constantes por las múltiples denuncias de varios ciudadanos hechas a los números de emergencias del Ministerio Público. En negocios nocturnos, a raíz de varias denuncias que en nuestra línea están cayendo por parte de la ciudadanía. Como ustedes han podido observar, estamos trabajando combinados o en conjunto con la Policía Militar del Orden Público. Y como resultado puedo decir que es un éxito. Hemos encontrado con la unidad canina una cantidad no determinada de supuesta droga, cocaína. Y básicamente es lo que hemos encontrado en este operativo. Al momento de la saturación, el equipo de investigación del Ministerio Público decomisó varias puntas de supuesta droga y un detenido que responde al nombre de Elis Armando Zúñiga Quintero, de 32 años, quien al momento de su revisión se le encontró una bolsa con los estupefacientes dentro de ellas. Este ha sido el resultado de la dirección de la lucha contra el narcotráfico, un detenido y varias puntas de supuesta droga decomisada. Con las imágenes de Zahid García, les informó Yoniquito para Acción BTV, cara a cara con la noticia. Incendia en pleno parqueo de un centro comercial en Tegucigalpa. Un sorpresivo incendio en un vehículo, el cual estaba estacionado en un centro comercial de Tegucigalpa, disparó las alarmas de los miembros del menimérito cuerpo de bomberos desplazándose de inmediato a la zona. Llegamos al menor tiempo posible, ya la unidad estaba en completas llamas, pero al anunciarnos que la posibilidad de que dentro del mismo había un cilindro de 100 libras de nitrógeno, eso pues nos disparó malas alarmas de darnos cuenta de lo que podía ocasionar esta situación. Según los datos que nos da el conductor, quien andaba solo, comenzó a sentir los problemas de una vez ingresando aquí al centro comercial. Él apenas logró estacionar el bus ahí y está lo que sucedió, pues se quemó en su totalidad. Afortunadamente, la rápida acción Bomberil y el trabajo previo de los guardias de seguridad lograron que no se reportaran pérdidas humanas. La seguridad de aquí, de este centro comercial, hicieron lo posible por lograrlo extinguir, pero no fue posible debido a eso. ¿Verdad? Quemando en su totalidad, logramos nosotros hacer su extinción, pero sí, se quemó en un alto porcentaje en su totalidad, casi en la parte interna de la unidad, fue basto de las llamas. El vehículo tipo busito quedó carbonizado en el lugar y se presume que fallas en el sistema eléctrico fue lo que provocó el infortunado siniestro. Damos cuenta que aquí se podía dar una alarma colectiva y eso a veces ocasiona más daños que lo que puede ocasionar el incidente, pero en esta oportunidad la alarma fue más bien a los alrededores porque estamos en la parte de la terraza del edificio, que de la parte frontal está la tercera planta y donde de distancias largas se podía observar lo que se estaba originando. En Acción BTV, Nuestra Gente. ¿Quién lo siente? ¿Nuestra gente? ¿Quién lo bosa? ¿Quién lo vive? ¿Quién lo siente? El Clima. En Acción BTV, Nuestra Gente. Gracias por continuar con nosotros. Les seguimos dando las condiciones climatológicas para este día para que usted sepa cómo amanecieron las otras ciudades importantes de nuestro país. Iniciamos así con Azor Azur de Honduras, Choluteca. A esta hora de la mañana, 27 grados centígrados, mayormente nublado los cielos. Las temperaturas máximas, 38 grados centígrados y la mínima, 25 grados centígrados. Vemos cómo está otro punto importante en nuestro país, Tela, 26 grados centígrados. En este momento, parcialmente nublado los cielos, las temperaturas máximas, 32 grados centígrados y la mínima de los 23 grados centígrados. Así estarán sintiendo los teleños el clima para este día. Seguimos con más y vemos cómo está la ciudad fresca de nuestro país. La Esperanza, 15 grados centígrados. Parcialmente nublado los cielos, las temperaturas se elevarán en horas de la tarde a los 24 grados centígrados, pero en horas de la noche bajará a los 13 grados centígrados. Seguimos con más información y vemos cómo está la isla de Roatán. En estos momentos, 28 grados centígrados, mayormente nublado los cielos. Las temperaturas en horas de la noche serán de los 25 grados centígrados, pero en horas de la tarde las temperaturas serán de los 31 grados centígrados. Culminamos así con la ciudad de las colinas. En este momento les damos la información, 22 grados centígrados. Parcialmente nublado los cielos, las temperaturas altas, 30 grados centígrados y la baja de los 18 grados centígrados. Esto ha sido todo de mi parte en cuanto al clima. Seguimos con más noticias con nuestro compañero Juan Fernando Lobo. Gracias, mi querida Jenny Ochoa. ¿Se acuerda del día de ayer un tacuacín que dejó a 50 mil abonados en San Pedro Sula sin luz? Mire cuánto va a salir la broma. ¿Se la van a cobrar el tacuacín? No sabemos, pero va a costar aproximadamente 3 millones de lempiras el nuevo transformador en la zona norte. Veamos esto. Unos 5 mil abonados de la N.E. en la zona norte del país quedaron sin luz por culpa de un tacuacín que provocó un incendio en uno de los transformadores que dan energía eléctrica a diferentes colonias de la zona sur, este y oeste de la ciudad de Los Orzales. Han habilitado ya esos dos circuitos y en este momento, ya lo confirmo, ya están energizados esos circuitos. O sea, que la población afectada tiene el servicio de energía eléctrica. Tiene el servicio de energía eléctrica y también se va a trabajar por restablecer este mismo servicio con un transformador. Es correcto. Ya ahorita el personal de subestaciones, que es el responsable de las acciones a tomar, estaba acompañándonos a una reunión, haciendo un plan de contingencia para rehabilitar este transformador. O sea, poner un transformador de igual capacidad y que supla la demanda que el transformador dañado llevaba. Por otra parte, ciudadanos experimentarán interrupción del fluido eléctrico debido a los trabajos que se realizarán en la reparación de estos transformadores que tendrán un costo de 20 millones de lempiras. En otro tema, diálogo ha sido un fracaso porque estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no llegan a ningún acuerdo. Continúa la crisis en la UNAI y esta cada día se agudiza, ya que ambas partes, tanto estudiantes como autoridades, se pasan la pelota y no bajan la guardia. Por los momentos, el diálogo o un acercamiento mediante la mesa mediadora está suspendido. Las autoridades se presentaron con un documento completamente diferente al que habían llegado en consenso ambos cuerpos de abogados. Entonces, no estábamos en capacidad para aceptar un documento que por parte de nuestros abogados no fue conciliado. Es que el movimiento estudiantil no va a negociar por requerimientos fiscales. Así lo dijo la ONU y así lo han dicho los derechos humanos. El delito de sedición no es de negociación. Además, como movimientos, esta lucha no empezó por requerimientos fiscales. Esta lucha empezó por hacer una reforma académica. Y es que ya casi se cumplen 60 días sin clases y las pocas carreras que se pueden salvar están en la cuerda floja, porque así como va la cosa, este periodo está más que perdido. Nosotros llamamos al diálogo, nos pusimos con la mesa mediadora, les presentamos una acción que extingue los juicios penales, que lo vamos a presentar ante un juez y ellos no quieren ceder en nada, pues no han hecho ninguna acción orientada a que cedan en lo fundamental, que es el retorno a clase. Este asunto tiene dos pies izquierdos, ya que representantes del movimiento estudiantil universitario aseguran que mientras no se retiren los procedimientos fiscales, no soltarán los edificios. Y bien, lamentable esta situación en la educación nacional, porque aparentemente ya esto ya es como intransigencia y necedad, porque por mucho que se sientan a hablar y a dialogar, aunque le llamen pre-diálogo, parece que hay terquedad en el asunto. Mire, también en San Pedro Sul, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma afirman que a pesar de romperse el diálogo, ellos no procederán legalmente contra de la máxima casa de estudio. Estudiantes afirman que ellos no procederán legalmente contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras si estos llegaran a quitar los requerimientos fiscales que tienen unos 75 alumnos de la máxima casa de estudio. Está en manos de ellos poder resolver la crisis de la universidad. Más que todo no creo que es una crisis, lo que pasa es un caprichamiento por parte de las autoridades, porque las autoridades universitarias tienen la capacidad profesional para resolverlo. Anunos afirman que dan por perdido el segundo periodo académico, debido a que las autoridades de la universidad no quieran llegar a ningún acuerdo con ellos. Pues la verdad es que tomar acciones contra nuestra misma universidad no sería algo propio de nosotros. Sabemos que esta lucha ha sido precisamente por mejorar la universidad, porque sea realmente pública, de calidad. Entonces venir nosotros y emprender una acción contra la universidad no sería como coherente con lo que hemos estado realizando. Ya una acción propia contra quienes se han dedicado a estar señalando, deslegitimando la lucha, denigrando y respetando a nuestros compañeros y compañeras, pues eso no podemos descartarlo, porque son decisiones particulares de cada quien. Por otra parte, alumnos de la UNABS aseguran que tendrán manifestaciones, así como asambleas informativas para los estudiantes. Gracias por continuar con nosotros en Acción BTV de Nuestra Gente. Ya estamos listos y arrancamos con nuestro segmento, nuestra salud, tocando temas muy importantes. Desde ya le doy el tema, vamos a estar hablando sobre las complicaciones vasculares de la diabetes. Si usted quiere hacer un aporte también a esta información o quiere hacer su pregunta debido a si usted tiene algún síntoma, pues puede hacerlo. Las líneas ya están totalmente habilitadas al 2225-4301-0209. De igual manera, escríbanos por un mensaje de texto o vía WhatsApp al 3182-4375. Le damos la bienvenida al doctor Adrián Reyes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio esta mañana para poder contribuir con un poquito en lo que es educación en salud y especialmente a las personas que padecen de diabetes. Esperando que con toda la confianza del mundo, pues hagan sus preguntas, sus llamadas y por WhatsApp que manden sus mensajes explicando qué es lo que quieren y quisiera que les explique lo de... Así es, porque aparte de buena información, verdad, y esta orientación de salud, el doctor nos trae un regalo que es un libro. ¿De qué se trata el libro? Lo vamos a hacer de la mecánica siguiente. Las personas que nos estén escribiendo vía de texto o WhatsApp, o las personas que se van a comunicar con nosotros en estos momentos, van a estar participando en este libro. Así es. Sí, este es el libro, es el primer libro que yo escribo. Contiene 10 temas acerca de la diabetes, porque como es un tema demasiado intenso, no puede escribirse en un solo tomo. Si Dios me permite, es posible que voy a escribir otros tomos más. Por el momento, pues tiene 10 temas muy importantes, que ojalá que los que adquieran el libro, pues lo utilicen. Y para mí, pues va a ser algo de orgullo cuando sepa que les ha servido de algo. Espero que participen los que están viendo para que se puedan llevar ese libro y después acá le dirán en el teléfono dónde llamar para recibirlo. Muy bien. Ya pueden participar desde ya y también hacer sus preguntas, ver a las líneas telefónicas y al mensaje a su número de celular, por supuesto que le hemos dado anteriormente. Comenzamos abordando este tema muy importante, complicaciones vasculares de la diabetes. Para poder hablar de las complicaciones vasculares, son complicaciones que se presentan ya a largo tiempo, o sea, por eso son crónicas, porque se presentan generalmente de 20 años en adelante en los pacientes que no han sido bien tratados. Por eso quisiera aclarar un poquito de historia que antes del 1921 los diabéticos vivían nada más 4 a 6 años, de ahí morían, especialmente los diabéticos tipo 1, que fue lo que se descubrió primero y con el tiempo se logró descubrir la diabetes tipo 2. Ahora, ellos morían porque no había un tratamiento adecuado, por esa razón los diabéticos no tenían hijos porque morían antes de la edad reproductiva, entonces no lograban casarse ni tener su familia. Fue en ese año, en 1921, cuando se logró el descubrimiento de la insulina. A partir de esa fecha y con la llegada de la insulina, llegó la vida de los pacientes diabéticos, porque ya se contaba con una herramienta que es la que todavía está utilizándose y eso ha hecho pues que las personas perduren, vivan más tiempo. Entonces, al vivir más tiempo significa esto, que la persona vive más de 20 años siendo diabética. Entonces, claro, como el azúcar produce daño todos los días, todo el tiempo, cada segundo de la vida que es del azúcar alta, le está dañando su cuerpo y donde inicia es en las venas, las arterias y los vasos capilares. Por eso se llaman complicaciones vasculares, porque son los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más tiempo vive la persona, entonces aparecen oportunamente las complicaciones crónicas, los vasculares. Porque las arterias, las venas, estos vasos tienen en el centro una parte que se llama endotelio vascular. Por eso se llaman daños endoteliales. Doctor, si me permite para seguir explicando, podemos atender la primera comunicación que tenemos en línea para ver cuál es su pregunta en esta mañana. Muy buenos días. Buen día, hacia el doctor. Mi papá es paciente renal. Sí. Bueno, mi papá es paciente renal. Hace dos años él es diabético y nosotros lo cuidamos. Pero de un tiempo acá, el pie se le está tomando una tonalidad entre morada y negra. Y tiene como unas escamitas en el pie. Y uno, pues, yo se los limpio y todo, pero parece como mazamorra. No sé, no lo podría explicar. Unos pellejitos, ¿verdad? Como astrías, pero con pellejos. No sé qué podría hacer eso, porque sí también el especialista le dice que eso es normal. Muy bien. Es una excelente pregunta, de acuerdo al tema que estamos tocando en este momento. Ese es un pie diabético que es el final de esa parte y las venas se han dañado tanto que ya no es posible la circulación de la sangre. Entonces, a ese tejido, a esa parte no le está llegando sangre. Y la sangre es la que le da vida a los tejidos. Sí. Entonces, ese tejido está desnutrido, está anémico, porque la sangre es la que le lleva los nutrientes, incluso lo que nosotros comemos, las vitaminas, los minerales, los medicamentos, el calor, el viaje, ese pie debe estar helado, excepto si tiene una infección en este momento. Entonces, lo mismo, los elementos de cicatrización. Por eso es que los pacientes diabéticos, cuando tienen una úlcera en el pie, es bien difícil su cicatrización, porque no le están llegando los elementos que cumplen esa función. Entonces, en este caso, la situación del paciente, me imagino que es bastante complicada por el estado en que él está, porque dice que es un paciente renal. Ahora, no sé si el problema renal es secundario a la diabetes, a hipertensión, a infección, o a qué otro factor. Habría que ver eso para ver qué recuperación se puede lograr. Pero sí, en cuanto al pie, no es normal tener un pie así, no es normal para nadie, porque alguien le dijo que era normal. El médico tal vez le quiso decir que es común que se presenten los pacientes diabéticos que no son bien tratados, porque ese es el resultado de que cuando a un paciente se le da el diagnóstico, debe asumir con responsabilidad su enfermedad. Muy bien, tenemos otra comunicación, doctor, la podemos atender en esta mañana también para darle respuesta y que no nos estén esperando ahí, ¿verdad?, en línea mucho tiempo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Buen día, buen día, doctor. Mire, yo soy un paciente de 57 años, hace 10 años tengo la diabetes. Me tratan con metformina y además otros medicamentos. Fíjense que a mí a veces me pasa que estoy durmiendo, ¿verdad?, normalmente y de repente me despierto y empiezo a vomitar, a vomitar y ya no, ya quedo hecho un trapo, o sea que no, mi musculatura ya no tiene nada de fuerza y esto ya tengo que tomar o inyectarme algo que sea antivómito y tomar más metformina y, bueno, y tomar así cuestiones así, pero eso es de vez en cuando, no es siempre. Y ya lo siguiente es uno o dos días quedo ya muy débil. ¿Cuánto tiempo tiene de tomar la metformina? Tengo de tomar metformina unos ocho años, que antes me trataban al principio con otra, con otra, otra, otra. ¿Ocho años de estar con metformina? Sí. ¿Cuánto es el nivel de azúcar que usted mantiene? No, mi nivel de azúcar es normal, más bien me preocupa porque yo paso con 102, con 110, con 115, el máximo 120. ¿Usted tiene? Y no, 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 la mantengo alta. ¿Usted tiene un glucómetro? Sí. ¿Usted nunca se ha hecho el examen de la azúcar cuando ha sentido eso en la noche? Sí, y me parece normal. Me han llevado grave al hospital dos veces y llego allá y me hacen todos los exámenes y 113 me ayudé una de las veces que me recuerdo. ¿113? Sí. Bueno, gracias por confiar en nosotros y participar en esa pregunta. Este caso es muy importantísimo, habría que analizarlo muy a fondo. Así, superficialmente, podría atreverme a decirle que es un efecto de la metformina y que habría que cambiar este medicamento. Un medicamento bastante fuerte. Sí, porque ese medicamento produce, es uno de los efectos que produce este medicamento y más con el tiempo y él ya tiene bastante tiempo de estarlo utilizando. Sin embargo, habría que hacerle otras preguntas, buscar otras cosas, hacer un análisis en todo el contorno de su vida. Pero así, así, por lo que conozco nada más que me está diciendo, creo que es un efecto secundario de la metformina. Entonces, habría que buscar otro medicamento para ayudarle. Eso es lo que le puedo decir, búsquese un médico o hable con su médico y dígale que usted sigue así y él le va a ayudar. Muy bien. A las personas que nos acaban de sintonizar, les recuerdo que estamos con el diabetólogo, el doctor Adrián Reyes. Estamos hablando de temas muy importantes, las complicaciones vasculares de la diabetes. Y usted puede llamar desde ya, no espere los últimos minutos para hacer su pregunta, sino que lo puede hacer desde ya al 2225-4301-0209 y también mandar su mensaje al 3182-4375. Vamos a dar lectura, un mensaje a uno de ellos. Muy bien, muy bien. Y nos dice por acá, buenos días. ¿Cómo controlar la diabetes y cada cuánto hacerse el examen para estar bien con nuestra salud? Nos pregunta el televidente. Muy bien. ¿Cómo controlar la diabetes? Entonces, controle su peso, controle su dieta, haga ejercicio, viva tranquilo, no viva estresado, no viva con problemas, acerques de más a Dios si es posible. ¿Cada cuánto tiempo debe hacer su examen? Depende del estado en que se encuentra. Si usted tiene niveles de azúcar que están dentro de lo que nosotros llamamos parámetros normales, pues los exámenes son esporádicos, casi, digamos, una vez al mes, a los dos meses, a los tres meses. Su médico le indicará por qué él conoce la historia suya y sabe por qué tiene su expediente y él sabe los niveles que ha llevado todo este tiempo. Ahora, si el azúcar está muy alta o mantiene niveles altos, el examen es más frecuente. Y si se le baja mucho, también debe serse lo más frecuente o cuando se cambia de un medicamento al otro, porque necesitamos ver el efecto de este medicamento, la respuesta, el efecto que produce en los niveles de azúcar, entonces tenemos que estarlos controlando. Y hay casos en que, por ejemplo, cuando se cambia de medicamentos orales y vamos a utilizar la insulina, es más urgente, más necesario, perdón, utilizar los exámenes. Entonces, por ejemplo, yo les doy una tablita con las fechas en las cuales tiene que hacerse el examen, en ayunas y en la tarde, ¿por qué? Porque la insulina es un medicamento totalmente diferente a las pastillas y es un medicamento que es fuerte, es totalmente efectivo. Entonces, cuando uno da la primera vez, la primera dosis, no sabe cuál va a ser el efecto. Sí, va a bajar mucho, va a bajar poco, va a bajar lo suficiente o va a bajar demasiado. Por esa razón se necesita hacer los controles más seguidos. Muy bien, tenemos tres comunicaciones en línea. Doctor, la vamos a atender para saber cuál es su pregunta. Muy buenos días. Muy buenos días, la escuchamos. Muy buenos días. El caso mío, doctor, es un poco raro. Sí, ¿le estoy escuchando? Claro que sí, claro, denle. Mire, yo tengo la edad de 67 años ahorita y hasta ahorita me acaban de decir hace como unos 4 o 5 meses que soy diabético porque me hizo esta internista la curva de tolerancia y me sale en una hora tanto, en dos horas tanto, a la tercera hora es que me sale bien alta la azúcar. El azúcar, porque usted sabe que se toma un bote que es pura azúcar, casi con sal. Sí. Después, a la quinta hora ya me baja otra vez, la primera bien poco, la segunda bien poco, pero hay otro caso ahí bien rarito que antes de haberme hecho eso yo me hizo el del pinchazo, ¿verdad? Sí. Y me salía nada más a 80, el pinchazo. Sí. Ahora me voy a hacer el otro examen que le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, pero resulta que lo mandan a comer a uno, me hacen primero el pinchazo en la vena y me sale tanto. Después dicen una hora, vaya a comer, coma y dentro de una hora vuelve. Y cuando volvía a otra vez a hacerme el examen, me salió menos todavía de que cuando había comido. ¿Y cuando volví? No sé por qué es eso. Y todo, hace como dos días me fui a hacer, yo tengo ese aparatito y me lo voy a hacer otra vez, el pinchazo del dedo y me sale a 70. Yo no sé. Cuando a usted le dieron el diagnóstico que era diabético, ¿cuánto tenía de azúcar? Diga, doctor. ¿Cuánto tenía de azúcar usted cuando le dijeron que era diabético? Ah, el primero tenía, bueno, en la tercera hora a 200. Ya. ¿Era la única vez que me han hecho examen? Es la única vez que me han hecho ese examen. Bueno, muy bien. Ya le vamos a dar respuesta, tenemos dos comunicaciones más y las vamos a atender. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Lo escuchamos? Bájale el volumen a su televisor, por favor, y escúchenos a través de su teléfono. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Me escucha? Claro que sí. Adelante con su pregunta. Sí, usted. Aló, buenos días. Pregunta, haga la pregunta. Sí. Doctor, fíjese que yo hace ocho años padezco de hipoglicemia. El asunto es de que yo uso diamicron 60, uso meformina 850 por 4, una diaria, y media diamicron en la noche. Y permanentemente me dan bencobal. Entonces, a mí me confunde porque hay gente que dice que tener los pies helados es malo. Otro que los tenga, yo siempre tibio, es malo. Entonces, yo quería saber qué es lo correcto porque ahí yo mantengo los pies tibios. Y no tengo ninguna cuestión anormal en mis pies. Mis pies pasan normales. Y mi azúcar llega a 125, 130. Entonces, mi pregunta es, y me dicen que tengo tipo 2. Si estoy usando adecuadamente la que uso, la meformina 850, ¿es para ese tipo de enfermedad? Pero, ¿cuánto tenía de azúcar usted cuando le dijeron que era diabético? ¿Me escuchó? ¿Aló? Sí, ¿cuánto tenía usted de azúcar cuando le dijeron que era diabético? Yo tengo ahorita la edad de 65 años. Tenía 57 años. No, el azúcar, ¿cuánto tenía? ¿Cuánto la tenía cuando le dijeron que era diabético? ¿Tenemos la comunicación? Muy bien, perdemos la comunicación, pero tenemos otra llamada en espera. Gracias por estarnos esperando. Estamos atentos a sus preguntas. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días, doctor. Buen día. Dios les bendiga. Gracias, amén. Quería consultarle que me hice unos exámenes. Sí. Que, fíjese que, queridamente, serían unos exámenes, que yo tengo unos exámenes de que me los hice 18, porque me sentía muy mal. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? Pues, aquí me salen los exámenes que el, el, que, la pregunta es de que yo quiero preguntarle que, ¿qué puede comer uno cuando uno no puede ir del nutriólogo? Porque me entiende por la situación económica que uno no puede visitarlo. ¿Usted dónde vive, señora? ¿A dónde vive, disculpe? Yo vivo aquí en San Pedro Sula, en San José del Boquerón, Ticamaya. Qué lástima. Bueno. San José del Boquerón, Ticamaya. Muy bien. Muy bien. Lástima que no me explicó los exámenes que dijo, que cómo estaban los exámenes, qué fue lo que le salió, qué es lo que le preocupa de los exámenes. Solo me pregunta al final que qué es lo que tiene que comer. Mire, no existe una receta de cocina general para, para decir que esta receta es para los diabéticos, que lo van a usar todos. Sí. No, tiene que ser individualizada. Cada persona es un ser diferente al otro en muchas cosas. Y dentro de la nutrición, esa es una muy especial. Para poder orientar a una persona cómo alimentarse, hay que tomar en cuenta muchos factores, muchos elementos. En primer lugar, qué edad tiene, cuál es la actividad que desarrolla diariamente, qué tipo de ejercicio hace o no hace, el tipo de enfermedad que tiene, si es hipertenso o no es hipertenso. Si está delgado, le hace falta ganar peso o tiene sobrepeso. Todo eso se toma en cuenta. No existe una receta así general para decirle, bueno, yo creo que usted puede asistir al hospital de San Pedro, un hospital, y pregunte ahí dónde puede consultar con quién para que le ayude en este sentido. Me imagino que ahí tiene que haber nutricionistas en San Pedro, tiene que haber en el hospital, y si no, con un médico que tal vez le pueda ayudar. Si usted estuviera aquí en Tegucigalpa, yo con gusto le hubiera regalado una consulta para que habláramos en mi clínica, pero usted en San Pedro no puede venir hasta acá. Entonces, señores, lo que le puedo decir. O en cualquier momento, verdad, que ella pueda venir aquí a Tegucigalpa también, más adelante vamos a estar dando los números de teléfono del doctor para que usted pueda contactarse con él. La segunda comunicación era un televidente que hace ocho años estaba utilizando la metformina, pero la pregunta de él es de qué manera debe tener sus pies, si helados o tibios, si está usando correctamente su medicamento. Fíjese que es una pregunta bien difícil para responderle en este momento. Para decirle yo si el medicamento le está respondiendo correctamente o tiene un tratamiento totalmente adecuado, yo tengo que conocerlo a él, conocer su historia, desde cuándo está tomando y cómo ha mantenido los niveles de azúcar desde ese tiempo. Lo mismo, lo mismo, los demás factores, el estrés, la alimentación, el ejercicio. Todo eso conlleva todo. Todo eso porque esto es una sola cosa, eso es el tratamiento, pues todo, no solo es la pastilla. Ahora, en la cuestión de lo del pie helado, no sé qué edad tendrá ni... 65 años. 65 años y cómo mantiene los niveles de azúcar y todo eso, pero bueno. Nos hablaba de 125, 130. Ah, bueno. Esos son niveles totalmente adecuados, normales. Esos son los que él mantiene. Ahora, la frialdad de los pies, él dice que alguien le dice que es malo y si los tiene calientes también le dicen que es malo. Sí. Entonces, los pies no deben de estar fríos, fríos nunca. Y no deben de estar muy calientes, sino que el calor normal que tiene todo su cuerpo. Entonces, se toca la espalda, se toca el abdomen y toca los pies, debe tener el mismo calor. Ahora, si hay un calor excesivo en el pie, debe de haber un cambio de coloración y de sensibilidad. Y ya eso sí es que hay un problema en el pie. Entonces, si él lo mantiene con la temperatura, digamos, normal, del calorcito normal, que no se preocupe. Ahora, si lo mantiene frío, eso le está diciendo a usted que tiene un trastorno, un problema en la circulación y que ya la sangre no le está llegando muy bien a los pies. Y por eso, porque el calor lo lleva la sangre, la temperatura. Entonces, si la sangre no le llega, entonces no llega el calor tampoco y por eso el pie se pone frío. Y ese es uno de los síntomas cuando existe también lo que es la neuropatía. La neuropatía puede producir ardor, puede producir adormecimiento, puede producir prurito y le puede producir cambios de coloración en la piel. Bueno, un montón de cuestiones que solo teniendo al frente la persona al pie, por eso es que cuando van a primera vez a consulta, el doctor tiene que examinarle muy bien porque uno descubre algún inicio de un daño y al principio pues hay medicamentos que le funcionan muy bien y se evita al final una amputación. Yo pienso que él debería de buscarse un médico que le ayude en este sentido. Muy bien, la primera comunicación era un televidente de 67 años que es diabético. Nos hablaba que cuando hacía su tercer examen le salía alta la azúcar, que hay un examen que lo mandan a comer y cuando regresó pues él salía más alterado. Bueno, fíjense que aquí lo que pasa es que como hay tantas opiniones como personas que hablan del tema, así. Por ejemplo, esa prueba de tolerancia que dice él, puede ser que no me la explica muy bien, no la puedo interpretar, pero si el médico le dijo que era diabético es porque lo ha comprobado, pero yo le podría sugerir una forma bien sencilla para el diagnóstico de la diabetes de acuerdo a todos los equipos de estudios que hay en el mundo y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Diabetes, la Organización Latinoamericana. Bueno, es que un examen hecho en ayunas tres días seguidos y que su resultado sea mayor de 126, la persona es diabética. Y un solo examen, fíjense bien, un solo examen que se lo haga a cualquier hora del día y le sale mayor de 200, ese paciente es diabético. Es bien sencillo dar el diagnóstico con ese tipo de examen. Ahora, hay que tomar en cuenta la edad del paciente porque ya de 50 años en adelante, por cada 5 años la glicemia sube en condición normal, ya por el deterioro del organismo, por un montón de cosas, sube 5 miligramos y él ya tiene 67 años. Entonces, no vamos a esperar de que él se mantenga en niveles de 70 a 110 porque la edad de él no le permite y es normal, hay que interpretar todo eso porque la edad de él ya son 67 años que tiene. Así es, muy bien, tenemos más mensajes de texto, no queremos dejarlos pendientes, le vamos a dar lectura a uno de ellos y nos dice, muy buenos días doctor, mire que soy una persona de 35 años de edad, soy diabética, el azúcar la mantengo a 300 o 400. Vamos a ver, bueno, nos dice también que se cortó pero le sanó bastante rápido y vamos a ver, no sabe qué clase de azúcar tendré, dice, pero me salen infecciones vaginales, eso nos dice la televidenta. Es una excelente pregunta y aquí donde uno comprueba de que estos programas son importantes, esta persona ignora, bueno, todas las preguntas que nos han hecho demuestran que necesitan a alguien que los eduque y desgraciadamente en nuestro sistema de salud en nuestro país no existe un equipo multidisciplinario ni un departamento de educación sobre diabetes. Por ejemplo, esta muchacha que nos llama, ¿tiene cuántos años dijo? 35 años de edad. 35 años de edad, es una muchacha joven, totalmente joven, joven, que tiene toda su vida por delante, mantiene niveles de azúcar en 300 y a veces en 400 y me imagino que para ella es normal andar así. Ahora, no sé si está en tratamiento, no sé si el médico que le ha dicho, porque es exagerado. El prurito que nosotros llamamos, que para que el pueblo me entiende, es la picazón que decimos vulgarmente o comúnmente, la picazón vaginal, eso es producida siempre cuando el azúcar está alto y muchas veces hay un desarrollo de hongos porque la secreción que hay en la vagina es dulce, lo mismo en el glande del pene en el hombre. Yo he visto en mi clínica penes, los glandes fuertes, grandes totalmente, como flor infectado porque andan en el azúcar alta y he visto vaginas en las mujeres en las mismas condiciones. Y las personas empiezan a usar cremas y antibióticos y con eso no van a hacer nada. Pero si es controlable y tiene que ir al medio. Claro, esto al bajarle el azúcar, ese es su tratamiento para eso. Y estos niveles, señoras, están totalmente altos. Búsquese a un médico que le ayude, que le dé un esquema de tratamiento adecuado para que usted, porque no solo es la picazón, así como le está dañando, le está dañando todo el cuerpo, todito, el corazón, los riñones, el cerebro, todo. Entonces, usted y usted está muy joven. Entonces, ahorita está tiempo para que le den un buen tratamiento y usted se cuide. Muy bien. Seguimos dando respuesta a cada una de sus preguntas. Muchísimas gracias por sus mensajes. Seguimos dando lectura a uno de ellos. Nos dicen, buen día, doctor. El abuelo y el papá y la mamá de mi esposo tuvieron diabetes. Él tiene ahora 42 años de edad y no presenta la enfermedad. ¿Qué posibilidades tienen que desarrollaran sus hijos en un futuro? Hace poco, una persona hizo una pregunta que le apareció a los 67 años, dijo, ¿verdad? El señor es aquel que habló primero. Sí, sí, correcto. Sí, a los 67, porque tiene como 8 meses de haberle aparecido. Sí. Entonces, y esta persona que nos manda ese mensaje no ha llegado a esa edad todavía. Ajá, y este señor le apareció. Con esto le quiero decir que no hay edad determinada, ¿verdad? Le puede aparecer a cualquier edad. Esta persona, como su padre, su madre y sus abuelos son diabéticos, él tiene la herencia genética y solo falta el desencadenamiento. Él tiene que cuidarse mucho en cuanto a su dieta, su ejercicio, mantener un peso normal, porque esos son los factores que lo llevan a desencadenar la enfermedad. Lo mismo el estrés y un montón de cosas que puede pasar. Entonces, cuídese y siempre esté pendiente. Háganse los exámenes, si quiere, unas tres veces al año para que no se vaya a descuidar. Muy bien. Lamentablemente, el tiempo es bastante corto, ¿verdad? Para seguir dando la información a cada uno de ustedes que nos está viendo. Pero como lo prometido es deuda, desde muy temprano, antes de iniciar este segmento de salud, comentamos también que íbamos a estar regalando un libro que de parte del doctor, pues muchísimas gracias también por traernos nuestro regalo, ¿verdad? Los televidentes. Y en este momento vamos a hacer la rifa. El doctor no ha visto cuántos están anotados, pero él me va a dar el número. Hay muchas personas que solo dejaron su número de teléfono también. Y si dejaron nombre y teléfono, de igual manera nosotros nos vamos a estar contactando con ustedes el día de hoy. Muy bien, doctor. Le voy a pedir un número del 1 al 19 para que veamos quién es el ganador. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 15. Entonces el 15. El 15. Ah, ya ves. Muy bien, no dejó nombre, pero es el 32-33-93 y los últimos dos dígitos los voy a omitir por cualquier seguridad, ¿verdad? Cualquier broma, recordemos que cualquier tipo de persona nos está viendo en esta mañana. Muy bien. El número 15 en la lista, pues se acaba de ganar el libro que el doctor nos ha obsequiado en esta mañana. Muchísimas gracias. ¿A qué número lo podemos contactar usted para cualquier consulta y duda que tengamos? Para cualquier consulta, para comprar el libro, para ir a traer el libro, el que lo va a reclamar también, puede llamar al 97-27-5169. Lo voy a repetir. Sí. 97-27-5169. Además hay otro que es el 95-03-59-25. 95-03-59-25. Muy bien, recuerde, él es el diabetólogo Dr. Adrián Reyes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿verdad? El día de hoy, en este viernes. Nosotros nos vamos con Jenny Ochoa. Jenny nos trae más información en Acción BTV Nuestra Gente. Continuamos con más en Acción BTV Nuestra Gente. ¿Quién nos gusta? ¿Quién nos vive? ¿Quién nos siente? ¿Nuestra gente? ¿Quién nos goza? Sexo Saludable. Gracias por continuar con nosotras en Acción BTV Nuestra Gente. Ya estamos en nuestro segmento Sexo Saludable. Y por eso, desde este momento, le decimos, por favor, que solo es para personas adultas. Así que si hay un niño en casita, aparte, lo póngalo a jugar. Porque un tema que vamos a estar tocando hoy es bastante interesante, pero solo para personas adultas. Ya está con nosotros Juan Fernando Lobo, pues la consejera del amor, la licenciada Laura Díaz. Y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada, por estarnos acompañando esta mañana. Vamos a tocar un tema importante. Y por supuesto, si ya sacó a los menores de edad del cuarto, ya los sacó a jugar, usted también póngase a jugar. Y nosotros aquí, muy firmes con el tema. Por supuesto, con la consejera del amor. Por favor, ¿qué es lo que vamos a tocar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar cuántas veces es lo que se debe tener relaciones sexuales a la semana. Ah, perfecto. ¿Cuántas veces es recomendado? ¿A la semana o al día? Bueno, depende. Ah, bueno, claro. Oye, solo hemos anunciado el segmento y ya comienzan a caer los mensajes de texto. Pero eso lo vamos a leer más adelante. Aprovechen. Porque es importante, sí, conocer, ¿verdad? De qué vamos a hablar esta mañana sobre... Mire, hay una pregunta que nosotros muchas veces las mujeres las hacemos, ¿verdad? Con respecto a eso de que estamos hablando en ese momento. Los hombres son más deseosos en el momento de tener relaciones sexuales que la mujer. Muchas veces nosotros nos sentimos afectadas porque sabemos de que tenemos que complacer a nuestra pareja. Pero es recomendable hacerlo más de dos veces al día. Bueno, es que eso tiene varias situaciones, ¿verdad? Depende de la edad, depende, dice también, de cuán nueva es la relación. Porque la edad dice que un hombre menor de 30 puede tener relaciones una vez cada dos días o diario, ¿verdad? Y a un hombre de 30 a 50 años, lo normal... ¿Los chavos rucos como yo? Exacto, lo normal es de dos a tres veces a la semana. Y ya los mayores de 50, cuatro veces al mes. Cuatro veces al mes. Pero eso también depende, me imagino, del estado físico, ¿verdad? Con que celebren el sabadito en pareja los mayores de 50, va a normal la cosa. Sí, sí. O sea, eso es verdad, puede ser que no. O sea, lo normal, ya si no es así, entonces es que hay algún problemita. Pero si un mayor de 30 a 50 tiene relaciones todos los días, qué bueno, es que está vigoroso, ¿verdad? Tiene buen estado físico. Está potente. Hace ejercicio, se mantiene. Hace ejercicio. Así es, así es. Entonces, eso depende, depende mucho de la situación también mental en que esté el hombre. Porque a veces también la mujer exige mucho. La mujer quiere todos los días, porque así como puede ser que la mujer no quiera, puede ser que también le exija. Entonces, estas situaciones también ponen al hombre un poquito tenso. Entonces, ¿verdad? Entonces, lo importante es que los dos tengan comunicación. La comunicación y el hablar, ¿verdad? Y la mujer, pues, si es vigorosa, si es un poquito fogosa. Ardiente. ¿Qué están diciendo aquí? Una palabra más clara. Buscar la manera de que el hombre lo sepa sin que él se sienta presionado. Eso es lo que le iba a decir nuestra querida invitada. Porque, vaya, el ejemplo, los famosos casos, de ejemplo que voy a poner, Jennifer Lopez, en su relación pasada había contrato nupcial en la cual ella le exigía a su pareja, así, textual en el contrato. Y me tenés que cumplir cuatro veces a la semana por contrato y si no había una multa millonaria en el contrato. Exacto. Eso ahí, el hombre, realmente hay una presión psicológica, ¿qué? Las ideas, para abajo. Así es, así es. Por eso uno de mujer no debe de ser tan exigente, ¿verdad? Y me cumple, papito. Exacto. O me busco otro. Sí. O el hombre también, porque el hombre también dice, me cumplí eso, entonces después no digan nada. Por eso es importante la comunicación, como la acaban de mencionar. Hacemos la invitación a nuestros televidentes que nos llamen. Si quieren tener... Sexo saludable. Si quieren tener, ¿cómo se llama?, alguna pregunta o comentar sobre algo que me está llamando al número de celular, no, llamen al número de teléfono fijo, 2225-4301-0209. El número de celular solo es para mensajes de texto o de WhatsApp, porque sí nos están llamando, 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 pero no, hágalo en el número de teléfono fijo. Y claro, aprovechando la gente, me imagino, porque es 15 y es fin de semana, muchos van a poner en práctica los consejos de este segmento. Así es. Ojalá. Ojalá, claro. Y esa es nuestra intención. Este segmento de los viernes, lo que nosotros queremos es que de repente le podamos dar una manita, una manita amiga en cuanto al consejo, por supuesto. Es educar, porque muchas veces las personas tienen miedo de acercarse a un doctor, tienen miedo de ir a expresar sus intimidades personalmente. Miedo y pena. Exacto, y pena. Entonces, en este segmento, ustedes pueden llamar por teléfono, nadie les va a ver su cara, y es muy difícil. Llamada anónima. Exacto. Yo tampoco voy a decir el número de celular, ¿verdad? Cuando nos manden un mensaje de texto. ¿Y quién habla? ¿Cuál es su nombre? ¿Y dónde vive? Cuéntenos sobre su pareja. No, tampoco. Ahí hay llamada, mira. Tenemos comunicación, la vamos a atender. Buenos días. Hola. Adelante, buenos días, la escuchamos. ¿Está al aire, buenos días? No, no, no. Bueno, vamos a leer entonces el mensaje de texto que nos están cayendo, y dice, buenos días, mi pregunta es, cuando somos parejas de 20 años juntos, y se empieza a ver la indiferencia, el ay, no la deseo, y la va viendo más familiar que su pareja, ¿qué puede hacer, dice, cuando se lleva a ese extremo? Sí, es cierto eso. Dice que aún en las parejas jóvenes, también depende mucho la frecuencia de las relaciones sexuales, el tiempo, ¿verdad? Ya cuando, bueno, todos lo sabemos, cuando está nueva una relación, es más fogosa, más... Si se ven dos veces, inclusive dos veces al día, dos veces al día, pues se puede tener relaciones sexuales. Pero va pasando el tiempo, la pareja se va acomodando, entonces cuando se dan los casos de que tres veces a la semana, ya cuando ya están casados, ya es normal. Entonces, y por eso dice que mayores de 50, cuatro veces al mes es lo normal. Si no, se tiene que buscar ayuda, porque muchas veces el hombre también, con la edad, baja su ritmo de erección. Entonces, tiene que buscar ayuda, y en este caso también la mujer tiene que ayudarle mucho al hombre. Hay que ser creativas, como mujeres que somos, ver la manera, como les digo, no exigirle al hombre, no exigirle, porque entonces eso hace que el hombre rechace. Pero si ustedes se ponen bonitas, lo buscan de una manera sensual, y sutil, y sin exigir, para que no haya esa cuestión psicológica, que el hombre diga, esta ya quiere. Entonces, es buscar la manera, porque es de dos, y muy importante la comunicación. Por supuesto. Si hay comunicación, mira, hablemos, ya tenemos 20 años de casado, pero, verdad, no es que ya no nos querramos, yo te deseo igual. Entonces, obviamente, el hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, pucha, que a mi mujer me desea, porque algunas veces los hombres piensan, mi mujer ya no me desea. Entonces, ¿qué? Y uno de mujer también, que se va a ir a buscar una más joven. Entonces, por eso muchas veces el hombre no busca, la mujer no busca al hombre, pero no, entonces hay que dejar esas cositas atrás, y empezar a tener un poquito más de seguridad, nosotros como mujeres, y ver la forma como buscamos, y la comunicación. Licenciada, discúlpeme que le interrumpa, pero tenemos una comunicación, y nos está esperando la televidente para poder, bueno, ayudarle. Buenos días. Le escuchamos. Aló. Adelante con su comunicación, caballero. Sí, yo no me excita. Adelante. ¿Diga? ¿Se puede hablar un poquito más fuerte? Y si no se excita. ¿Y si no se excita? Ah, si no se excita, dice. Ah, ok, si no se excita. Ah, ok, entonces... Hay que despertar. Exacto, exacto. Si no se excita es porque tiene algún problema, algún problema fisiológico. Entonces, ahí es cuando hay que buscar ayuda, ¿verdad? Porque si la mujer trata, usted también trata, pero ninguno de los dos llegan a un... Bueno, en este caso sería él, ¿verdad? A esa conexión. Exacto, a la conexión de comenzar una relación. Entonces, quiere decir que hay algún problemita. Ahí sí hay que buscar ayuda, busque dependiendo cuál es la ayuda, porque, ¿verdad? Puede ser psicológica, puede ser que tenga algún problema desde su niñez, depende, ¿verdad? ¿Cuál es el problema para no excitarse? Entonces, se busca, dependiendo de la ayuda, si usted sabe que es de cuestión fisiológica, entonces, búsquese un urólogo. Y si tiene un problema psicológico, búsquese un psicólogo. Nos vamos, Juanfer, a una pausa. Ya regresamos con más. Tenemos muchos mensajes de texto. Al regresar de la pausa, le vamos a dar lectura. No nos cambien. Un, dos, tres, nueve. ¿Quién lo goza? ¿Quién lo vive? ¿Quién lo siente? Nuestra gente. Continuamos con más. En Acción BTV, Nuestra gente. ¿Quién lo siente? Nuestra gente. ¿Quién lo goza? Bien, gracias por seguir con nosotros. En Acción BTV, Nuestra gente, seguimos en el segmento Sexo Saludable con la consejera del amor, la licenciada Laura Díaz. Y vamos a empezar, Juanfer, a leer los mensajes de texto que nos envían los televidentes con el tema que estamos tocando esta mañana. Nos dicen, buenos días, una pregunta. Es bueno tener relaciones todos los días, tres veces al día. Mi pareja tiene 18 años y yo 22. Siempre lo veo y me gusta su programa. Y un saludo, dice Juanferrando, que estás lindo. Así dicen, ¿ven? Juanferrando, estás lindo. Gracias, gracias, querido público. Son jóvenes, licenciada. Son jóvenes, no importa. Eso demuestra que estás saludable, el muchacho. 18 y 22, ¿sabes? No hay un máximo. Desayuno, almuerzo y cena. Aprovechen la juventud. Aprovechen que se gustan. Aprovechen que se desean. Porque luego cuando tengan 95, solo van a decir, te acordás, mi amor. Nada más. Solo van a hacer lindos recuerdos. Así es, así es. No se preocupen. Si están todo el día, pues, bueno, eso demuestra que está saludable el muchacho. Y no hay un límite. Y que está guapa. No hay límite. Y que está guapa porque tres veces al día que de verdad le gusta la pareja. Sí, todos los días. Que esa es una parte muy importante también, incluso retomando lo de la pareja de los 20 años de casados. Hay que encontrar, incluso, guíese. Encuentre una foto, perdón. Es pretexto, es pretexto. Busque una foto. Y acuérdese que cuando se conocieron una foto de novios, y los dos de repente como, uy, yo era así. Y el otro, uy, yo me veía así. Traten de reencontrarse en esa conexión. Porque también uno dice, hay amor a primera vista. Mentiras. Es química a primera vista. Usted cuando vio, fue, uy, no fue de que te amo. Si usted ni conoce a esa persona, no es amor a primera vista. Entonces traten de reencontrarse en ese punto cuando hubo esa química a primera vista. Así es. Y sí, no, no hay ningún problema con eso. No. Nos dicen por aquí, yo tengo 59 años, me imagino que con lo que decía la licenciada, y necesito tener relaciones día de por medio. Buen día. Hombre o mujer, interesante eso. Exacto. No, no, no nos pusieron si era hombre o mujer. En la fotografía sale un... Y la palabra clave es, necesito tener relaciones día de por medio. Y 59 años. Mira, libido muy alto. Sí, exacto, eso. Tiene un buen libido, ha de tener una pareja. Porque tiene mucho que ver eso también, ¿verdad? Después de 20 años de casado, hay hombres que se divorcian o mujeres que se divorcian, cuando se casan con un hombre más joven, obviamente las relaciones van a ser más frecuentes. No solamente por ser una relación nueva, sino porque sabe que tiene que cumplir, ¿verdad? Eso era lo que les decía antes, tiene que cumplir porque tiene una esposa más joven. Entonces, obviamente, tiene que buscar maneras para poder satisfacer a esa persona. Pero si está con su pareja, tiene 59 años y ella tiene la misma edad, qué bueno, lo felicito. Oigan lo que nos dicen por aquí. Dicen, uf, qué interesante el tema. Y nos dice la misma persona, dígale al amigo Fer que nosotros, los mayores de 30, estamos en nuestra plenitud sexual. Los chaborucos. Nosotros los machos, dice, que no se menosprecie. No, exactamente, me alegra. Más bien nosotros es cuando más así como, hey, no, pues yo ya tengo ruguitas por acá, una canita por acá. Es cuando más debemos de consentirnos y de tener nuestro autoestima elevado, porque de repente es cuando más debemos de agradarle a nuestra pareja, arreglarnos y buscar esa conexión. Así es. Claro, disfrutemos nuestra edad también. Y la misma persona pregunta, Jenny, dígale a la invitada, dice, pregúntale a la invitada si funciona la fórmula 25 minutos de excitación antes de la relación y 25 minutos después del orgasmo. Bueno. Es recomendable. Es recomendable siempre tener un preámbulo. Es recomendable. ¿Funciona entonces eso? Claro que funciona. ¿Los 25 minutos antes y después? Claro que funciona. Funciona y excelente para su pareja. Aunque qué paciencia, porque 25 minutos de preámbulo es como mucho, ¿verdad? Estar así que con las chacras y que el tantra y no sé qué va, y mi amor, y la música, sí, exactamente. Esa es la que podría utilizar el masaje. Mi amor, te voy a consentir. Le pone velas, le pone música, una copita de vino, y se comienzan a palpar. Incluso hay prácticas dentro del tantra que solo es pura energía. Y el juego es aguantarse y no tocarse. Hasta cuando de repente ya como, mi amor, ese plato de comida se huele y se ve sabroso. Pero bueno, vamos a la pausa. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Queremos seguir leyendo mensajes. Para regresar, les vamos a dar lectura. Gracias por seguir con nosotros. Como le habíamos dicho, que ya regresamos y fue rapidito el corte comercial. Seguimos con el tema del día de hoy. ¿Cuántas veces es recomendable tener relaciones sexuales durante una semana, durante la semana, en el mes, en lo que sea? El corte fue un rapidín. Fue un rapidín, exactamente. Este, Juan, fue. Bueno, nos sigue cayendo el mensaje de texto y le vamos a dar lectura. Nos decía el televidente, Ah, bueno, el señor que nos comentaba que tiene 59 años dice que él no tiene pareja y que es hombre y que muchas gracias por el mensaje. Nos dice por aquí, hola, buenos días, gracias por abordar estos temas. Para ustedes, ¿el amor tiene edad? No, para mí no. No, para nada. Puede tener 99 y si usted encuentra la pareja que le nutre su alma, el amor no tiene edad. No tiene edad. En lo absoluto. ¿Verdad? Así es, no hay edad. Que si el menor de edad lo mete en preso, dicen por allá atrás. Ah, no, eso sí, eso sí. Siempre, por muy así que se vea, ay, pero qué grandota. No, no, no. Por muy que alcance el timbre, no, si usted tiene alguna duda, pregunte y asegúrese bien porque ya fuera de broma, meterse con una menor de edad, eso es un problema legal impresionante. Exacto. Mejor dígale, mi amor, ¿cuándo cumple 18? En noviembre. Ok, nos vemos en el cine en noviembre. Mejor evite, búsquese parejas que tengan su edad o un poquito más, pero nunca menores de edad. El menor de edad está para el menor de edad, ¿verdad? Hay que respetar eso y si no, pues aténgase a las consecuencias que vendrán. Sí, aunque lo que se recomienda en la pareja saludable y en cuanto a lo que ya se ha comprobado en los grados de madurez, incluso que la mujer siempre madura primero que el hombre, son unos 6, 7 años de diferencia que el hombre sea mayor. No tanto, no se vaya por el lado de cuarenta y veinte. No, porque obviamente va a haber mucha incompatibilidad. De repente el hombre ya va a estar ay, es que la chamba, es que estoy cansado y la mujer en su plenitud joven va a querer salir, distraerse, que las amigas, los amigos, unos 6, 7 años es lo más recomendable. Si usted ya está casado, tiene 15 años de casado y le lleva 15 a su mujer, ya. Pero si tiene 18, no se busque una 7 años menor. No, lo de 18 y 22 estaba bueno, está bueno que aprovechen. Están en lo mejor. Bueno, nos dice, buen día, mi pregunta es la siguiente, yo estoy embarazada y no tengo deseo en absoluto, y a mi esposo le pasa lo contrario, no sé cómo decírselo, sin lastimarlo, pero me parece que él se siente más atraído a mí durante mis embarazos. ¿Tendrá algo que ver la pancita con el, a ver, con que él esté más apegado a mí y yo lo rechace? Muchísimas gracias. Pues, no tiene nada que ver, pero cada embarazo es diferente, al contrario, muchas veces la mujer embarazada siente más deseos sexuales que el hombre, imagínese ahora, es al contrario. Entonces, comuníquese, háblelo con su pareja, porque él no puede exigirle y ni usted puede sentirse obligada. Entonces, comuníquese, hable, dígale a él que no siente, o tal vez una vez al mes y siente los deseos, entonces, ahí es donde usted debe aprovechar, él va a entender, porque, verdad, es la madre de sus hijos, ¿cómo no lo va a entender? Entonces, la comunicación siempre es la base para toda relación. Es muy importante eso, incluso como dice nuestra consejera del amor, es muy importante, hablen entre ustedes, porque sí hay casos diferentes, hay unos que de repente hay hombres sin caer en el fetichismo que de repente ven más sensual a su pareja, de repente la pancita, la piel irradia, cierto brío que el hombre puede ser atractivo, incluso por el lado muy práctico que el hombre dice, ahorita que está en el embarazo, no va a haber problemas de concepción, de otro embarazo porque no puede embarazar una embarazada, no sé, se puede dar eso, pero háblenlo, porque incluso también está la otra parte, las mujeres embarazadas, puede ser la que siente más deseo sexual o la que lo rechaza, se dan las mujeres hasta en los perfumes, a mí en lo personal me pasó, en el último embarazo de mi esposa, tuve problemas hasta con el limpiador para trapear la casa, hasta con los, cuántas alaciones no me tocó regalar a mí porque mi mujer, no, es que no las aparto, yo estuve nueve meses de embarazo oliendo a Juanfer nada más, porque en mi casa era prohibida las lociones, hablen, eso es todo lo que tienen que hacer, la comunicación. Nos dicen por aquí, está hermosa la doctora, nos mandan un mensaje, nos dicen, uy, sí, dicen atrás, hola, a ver, dicen, hola, ¿qué pueden decir sobre los gritos durante el sexo? ¿excitan? vaya Juanfer, vos que esos hombres excitan al hombre. Yo creí que me va a decir vos que es un gritón. Hay hombres, eso también todo, redunde lo mismo la comunicación, de repente, averíguelo o platíquelo, si usted es un hombre y su pareja es muy gritona y a usted no le gusta, trate de una manera sutil, sin herir sus sentimientos, hacerle ver que de repente vaya, disimule, mi amor, mi amor, los vecinos nos van a regañar, tal vez de alguna manera que entienda que le baje el volumen un poquito. Y la licencia, ajá. O de repente el caso de que el hombre, que la mujer se siente que está con un mueble porque el hombre está tal vez solo pensando en su satisfacción, está mudo, está concentrado en lo suyo, en su fantasía, en su momento y todo y de repente la mujer está como, ajá, ¿me querés o no me querés? Por lo menos decime algo, por el amor de Dios. Vuelve a lo mismo lo de la comunicación, sí, obviamente habrá un momento que si la mujer está muy gritona, siéntase más bien halagado porque usted está haciendo un buen trabajo. Licenciada, puede ser entonces excitante para los dos, tanto como para el hombre y la mujer. La cuestión es que tal vez la pareja, verdad, si está en el hogar y hay niños, entonces el hombre quiere como ponerle una almohada a la mujer, entonces, pero ahí... No la detenga. Sí, no la detenga. Así como, mi amor. O le puede decir así en el... ¿verdad? Un poquito más, ¿verdad? Pero esa es la comunicación que debe haber, como decía Juan Fernando. Pueden ir a lugares, por eso es importante que la pareja se tome su tiempo fuera, ¿verdad? Porque así ella se desinhibe. Que salga de la rutina. Exacto. Y que se salgan de el nidito de amor de la casa. Eso muy bien, que busquen otros lugares. Es más, y el hombre, consejo que yo le voy a dar para cerrar ahorita la semana y el segmento, al terminar, no vaya a salir usted a la calle ahí como con su traje de Adán y gritarle a los vecinos ¡Oh! No, tampoco, ¿verdad? No, no, no. Celébrelo con su pareja, no con los vecinos. Sí, así es. Entonces, salga con su pareja, disfruten y ahí se desinhibe en los dos, griten, y toda la cuestión, pero que en el hogar... Un chalet en una montaña donde solo las mariposas van a salir a escucharlos. O hay lugares exclusivos para eso, que si usted grita nadie le va a poner atención y es como normal. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? O sea, la pareja a veces se siente frustrada también porque cuando la mujer es gritona y no puede hacerlo en su hogar, entonces se siente un poquito frustrada porque uno como madre también siempre está pensando ¿qué van a pensar mis hijos? Entonces, se cohibe. Sí, por supuesto. Pero busque lugares. Busque ese lugar. Es más, búsquelo en Google. Ese lugar se llama El Aullido Motorín. Se nos acabó el tiempo y nos quedamos cortos con el tema, la verdad. Siguen cayendo mensajes de texto, no se preocupe porque la otra semana nosotros le vamos a dar lectura. Recuerde Sexo Saludable todos los viernes. Muchas gracias, licenciada Laura Díaz por acompañarnos esta semana. Encantadísimo. La tendremos el próximo viernes. Nos vamos con nuestra compañera Dari que trae buena noticia para ustedes. ¿Quién lo siente? ¡Acción! Sexo Saludable.